Tiene el tamaño de un limón, es más pequeña que una naranja y cualquiera diría que sirve más para adorno que para consumo. Estamos hablando de una piña en miniatura. Esta vendedora de frutas lleva años trabajando en el negocio y no ocultó su asombro al comprar esta mini fruta del mercado de abasto esta mañana. ¿Cuándo consiguió esta piña? Hoy amaneció con esta chiquita, hoy amaneció. ¿Y en estos últimos días no había? No, había pero este tamaño no. Como ya le mostré, ya así junto, esa es la medida que había. ¿Usted en todos estos años que trabaja en esto nunca vio? A los 44 años, esta mañana me encontré con la sorpresa del chiquito. Fuimos hasta el mercado de abasto para conocer de dónde provienen estas piñas en miniatura. Pemisíango allá en toda parte, en toda parte. El vendedor explicó que a partir del tercer año de cosecha, empiezan a aparecer las mini piñas. A veces las piñas de primer año las producí más calidad. Desde el segundo año menos y desde el tercer año las producí las micinidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!